El Chilabanero 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 Este es un proyecto de Casa Sombra en donde se lleva toda la sistematización de la parte agrícola, controles de siembra, cosecha y el seguimiento del aspecto social. En este proyecto se decidió llevar a cabo las Casas Sombra debido a que es una tecnología que para la zona puede ser una buena alternativa debido a los factores climáticos que sabemos afectan la incidencia de plagas. El Chilabanero 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 El Chilabanero